Le tomo el pulso y digo, pues, yo me haría una prueba de embarazo, porque efectivamente parecía por el pulso que se había quedado embarazada, y no, puede que sí, efectivamente se hizo la prueba de embarazo, me llamó para decirme que estaba felizmente embarazada, y la habíamos visto una semana, o sea, la habíamos visto la de la primera consulta, la segunda, que es cuando le conté esto, y no la volvimos a ver a la tercera, porque ella estaba embarazada, y estaba bien, y vino una vez para darnos un abrazo, y poco más, o sea, que fue tratamiento Zara, por eso lo llamamos tratamiento, ¿bien? Entonces, bueno, es interesante a tener en cuenta, porque a veces con poquito se consigue mucho más que con un millón de agujas, o con vitaminas, o con suplementación, o cosas así, a veces es jugar, reírse, buscar situaciones excitantes, estas cosas pueden ser mágicas en la fertilidad, ¿vale? Que no se entere el hombre, el hombre no puede saber que es una estrategia, no, ¿bien? Porque ese empuje, esa parte de respuesta que va a haber, no la va a tener, y nos interesa que su esperma funcione bien, los hombres sabemos que por grado de excitación, el esperma aumenta en volumen, aumenta en calidad, ya lo sabemos, poca excitación, poco perma, mucha excitación, mucho perma, ¿bien? Va así, o sea, y es como, pues aquí es fácil fecundar, y de la otra manera, pues no tanto, pues esto es un punto a favor para la mujer que quiera quedarse embarazada, y dentro de que se exponga ella a ese microestrés agudo, para que favorezca las ovulaciones espontáneas. Si además, lo hacemos un poquito antes de la ovulación, que ya está para ovular, aquí ya juntamos 2 más 2, favorezca esa ovulación espontánea, el grado de excitación, el momento ovulatorio, neurología nos ayuda porque nos está favoreciendo por la cantidad de vitalidad que tenemos como mujer, etcétera, o sea, va a ir todo mucho más rodado, ¿no? Pero esto no lo puede saber el hombre, lo tiene que saber la mujer nada más, ¿bien? Y ella, trabajar por ahí. Bueno, tratamiento Zara, de los que a mí me gustan mucho. ¿Por qué? Por eso, porque con poquito se consiguen cosas. Vale, no sé si tienes alguna pregunta, Adrián. Pues no, mi duda está resuelta. Muy bien, pues perfecto. A ver, vamos a comentar una cosa en relación a la parte de... que preguntaba Consu antes que a muchas personas que les han puesto la vacuna, que la vacuna probable es la Astra, CNK, por la edad que nos ha dicho, y los problemas de coagulación. Y nos ha contado de una amiga suya que le ha aparecido un avariz en una pierna después de la vacunación y que le ha pasado a más gente que conoce por parte de Consu y por parte de la amiga, que es lo que he entendido. Y preguntaba si esto es posible que pueda ser como consecuencia de la vacunación. Y le explicábamos que sí, que efectivamente puede ser consecuencia de la vacunación, claro que sí. Y bueno, si solo es un avariz, pues bien está. Recuerdo que las venas son diferentes a las arterias. Las venas tienen como válvulas en ascensor, en el sentido de que cuando sube la sangre por una pierna, sube a un pequeñito impulso y vuelve a caer por gravedad, pero se cierra la válvula por el peso de la sangre. De tal manera que eso hace que la sangre no retorne a los pies y se quede acumulada toda la sangre en los pies. ¿No imaginamos el problema? Entonces, ¿qué ocurre? Que estas válvulas van haciendo que vayan subiendo como peldaños, poquito a poco, la sangre de retorno. Si alguna de estas válvulas se rompe, entonces empieza a acumularse mucha más presión en la válvula de abajo. Y se empieza a engrosar la vena. Y esto es un avariz. Entonces, mientras aguante la válvula de abajo, pues no hay problema. Ahora, si se vuelve a romper esta, la otra tendrá que soportar todavía más peso y se pone más gorda todavía la avariz. Y así vamos aumentando. En una respuesta afuncional en un tramo en el que la sangre cada vez es más densa, además, y dificulta todavía más. ¿Bien? Entonces, tiene problema en el sentido de coagulación, problema en el sentido de cómo reacciona la inmunología y necesita tirar de energía de algún sitio. Y le encanta el colágeno. Le encanta el colágeno del sistema muscular, de los cartílagos, de los vasos sanguíneos, de muchos sitios. ¿Bien? Este empuje que hacen con estas vacunas, pues la inmunología, que es un poquito más fuerte, pues depende de cómo está la persona, te puede afectar o no. Si tú estás bien de salud, es muy raro. Si tú tienes vitamina C habitualmente bien, los vasos son fuertes, tal, una serie de cosas, pues da igual que coja la inmunología de donde le dé la gana. O sea, va a estar bien y va a estar fuerte el tejido. Bien, ahora si tenemos ya algún tipo de debilidad, pues ahora va a ser un problema. Y luego comentábamos que en el nivel de coagulación de los problemas, por ejemplo, que ha tenido la Astra y demás, esto hay un porcentaje muy alto de éxito, de predicción de a qué paciente le puede aparecer o no problemas secundarios, solo mirando en una analítica. Y esto lo vemos, pues en algunos factores como los tiempos de coagulación, el tiempo de protrombina, ¿bien? La protrombina propiamente, el fibrinógeno, etc. Esto que normalmente, si vemos una analítica, muchas personas se lo saltan porque no entienden bien qué significa. Pues son las cositas que nos van contando realmente qué va a pasar con la coagulación y qué va a pasar con la inmunología o hacia dónde va a tener tendencia a reaccionar. Entonces, en estos casos tenemos que ver si, por ejemplo, la persona tiene una capacidad de coagulación muy alta. Esta mañana me han enviado una analítica en el que el factor del tiempo de protrombina era por debajo del límite. Esto no tiene riesgo, en principio, pero por debajo del límite significa que tu sangre coagula una hostia, pero vamos, antes de que quiera coagular ya se ha coagulado, o sea, es como muy rápido. ¿Y esto puede tener entonces problemas? Sí, esto es factor de riesgo para vacunarnos, ¿bien? Entonces hay que vigilar. Tiempo de coagulación, súper lento, la ATP, el tiempo de protrombina, súper alto. Pues mira, no pasa nada, o sea, para coagularnos, joder, necesitamos, imagínate, ¿no? Entonces no va a pasar tanto. El chibrinógeno por debajo de 200, pues mira, no va a pasar nada, ¿bien? Inflamaciones de neutrófilos tal o de otras cosas con los otros valores como acabo de mencionar, pues no hay problemas. Que tenemos fibrinógeno por encima de 300, que tenemos el tiempo de protrombina más bien bajo, que tenemos inflamación de bajo grado, que además, bueno, pues esto es cargo de cañón para que la cosa así nos complique. Pues a lo mejor le podemos recomendar al paciente o a la paciente que espere un poquito, a que podamos ir recuperando esto y que más adelante, pues se vacune porque no le va a sentar mal, ¿bien? Si quiere vacunarse. A veces, cuando explicamos estas cosas al paciente, le decimos que podemos ver en la analítica si le va a sentar mejor o peor la vacunación, también les deja más tranquilos, sobre todo cuando tienen la obligación de, entrecomillado todo, de ponerse la vacuna, ¿no? Entonces, pues bueno, pues vamos a revisar antes la analítica y vamos a valorar si es el momento oportuno o no. Y si no lo es, pues eso, esperamos. ¿Qué lo es? Pues mira, ahora puedes vacunarte que no habrá ningún riesgo o muy poco. Entonces, pues esto te da un cierto nivel de descanso, ¿no? De miedo a si me va a afectar o no, etcétera, etcétera, ¿no? Pues coño, me tengo que vacunar, por lo menos hacerlo bien en el momento que corresponde, ¿vale? Y nada más, comentar eso solo para que, bueno, pues algunas de vosotras y de vosotros os pueda ayudar. Dime, Adrián. No me ha quedado claro, la protromina es un factor que aparece en la analítica y puede estar alto o bajo. Sí. Y esto no es el tiempo de coagulación. El tiempo de protromina, esta es la velocidad a la que formamos un coágulo. Ah, vale. Aparece la protromina, el nivel, y el tiempo de protromina, ¿vale? Los dos. ¿Y el nivel de protromina? Claro, si nosotros tenemos mucha de esta sustancia y además el tiempo de coagulación es muy rápido, pues ahora tenemos un problema, porque no vamos a coagular, ¿bien? Ahora, si el tiempo es bajo, perdón, el tiempo de protromina es muy largo y tenemos poca protromina, pues no pasa nada, será muy raro que nos generemos trombos, ¿vale? ¿Qué es el fibrinógeno, entonces? No, el fibrinógeno es otra cosa, es otra cosa, ¿vale? El fibrinógeno normalmente, bueno, se activa en procesos de, efectivamente, para coagulación también, los haces de fibrinógeno para generar una trabécula y que las plaquetas puedan, bueno, todo esto, y, pero se activa siempre que hay una inflamación aguda. Tú te das un golpe en una rodilla y ya has subido al fibrinógeno. Cuando nosotros, sin motivo aparente, hay un fibrinógeno alto, eso sale del valor de referencia, por encima de 400, por ejemplo, pues ya sabemos que en alguna parte del cuerpo hay una inflamación aguda, es decir, se está produciendo ahora, ¿bien? En el día de la analítica. Entonces, inflamación aguda, y la persona dice, no, pues a mí no me dolía nada, pues en algún lugar de tu cuerpo teníamos un problema. ¿Bien? Seguro. El fibrinógeno, si no, no sube. Es muy raro. ¿Y la protromina, en qué valores, más o menos? Ahí veréis en laboratorio, pero normalmente el tiempo de protromina, siempre mirad la referencia de los dos, ¿vale? Para ver, si tengo mucha y el tiempo de coagulación es muy cortito, no me interesa. Porque tengo mucha de la que va a producir la coagulación. Si tengo poca protromina, es decir, está más cerca del límite inferior, y resulta que el tiempo de coagulación es muy largo, pues es muy raro que tengamos un problema de coagulación, ¿no? Ahora, si tengo mucha y el tiempo es corto, pues aquí vamos jugando para valorar, ¿vale? Entonces creo que 10 es el mínimo de tiempo de protromina en el ritmo de coagulación. Eso es muy rápido, ¿bien? Y el valor de referencia más alto, no sé si es 14 o tal, no me acuerdo exactamente ahora mismo. Pues normalmente yo me fijo en el ratio de los dos que están haciendo, y aquí valoro. Y ya está. Vale. Y ya está, y así ya tenemos ahí unas cuantas cosillas interesantes dentro de las analíticas. Bueno, veo que últimamente al final haremos un recapitulatorio de pequeños programitas de los que hemos ido haciendo de clase de los miércoles para juntarlos y tener cómo interpretar una analítica. Bueno, ¿alguna pregunta más, Adrián? Bueno, pues hasta aquí, entonces. Ha sido interesante y para nosotros, y espero que también para vosotras y para vosotros. Y como siempre, nos vemos aquí el próximo miércoles a las 8, 8 y media. Ya veremos. Un abrazo a todas, un abrazo a todos. Un servidor, Javier Santiuste, desde el Centro Lintay de Girona para todo el mundo. Muchas gracias. Un servidor, Javier Santiuste, desde el Centro Lintay de Girona para todo el mundo. Un servidor, Javier Santiuste, desde el Centro Lintay de Girona para todo el mundo. Un servidor, Javier Santiuste, desde el Centro Lintay de Girona para todo el mundo.